que tiene el subte y lamentablemente de eso el gobierno nacional no abrió la boca, no hay un peso invertido. Me parece que los temas, los tópicos más importantes, el tema de la tragedia del 11 ha sido tocado de una manera muy parcial y liviana, me parece que no analizó la presidenta la seriedad de ese acontecimiento y las cifras de inversión ferroviaria que dio, inclusive las cifras de inversión en autopistas no son reales. Utilizar ese discurso donde se respetó lo que querían los pobladores de Río Turbio para decir, para justificar su alianza con la Barrick Gold y con las mineras que vienen contaminando Catamarca, San Juan, La Rioja y las provincias de las zonas cordilleranas es una verdadera mentira. El gobierno de la ciudad va a estar dispuesto a trabajar en la seguridad de los pasajeros. El gobierno de la ciudad va a trabajar para que se garantice las tareas de mantenimiento y de inversión necesaria para que sea seguro el subterráneo. Y si el gobierno nacional no quiere trabajar en eso, lo lamentamos, pero el gobierno de la ciudad no va a ser cómplice de esa situación.